Hola a todos, junto a la Next Gen, en Game It estrenamos nuestra nueva sección, Reviews en 2 minutos. El juego que hemos elegido para iniciar esta sección es Devil May Cry 5 Special Edition. Dante y compañía han sido de los primeros en lanzarse a las nuevas consolas. Y es que, aunque el juego no cuenta con demasiadas novedades, sin duda las que hay hacen mejor a un título que ya era bueno en el día de su lanzamiento original allá por 2019. Los golpes siguen igual que siempre, pero en esta edición especial podremos machacar demonios de la mano de Vergil, que cuenta con su propia campaña, y disfrutar todo esto con la potencia gráfica que ofrecen Playstation 5 y Xbox Series. Aunque algunos éramos escépticos, parece que el 4K, los 60 FPS y el Ray Tracing han llegado desde el primer día a las consolas de nueva generación. Y a pesar de que no podremos combinarlos todos al mismo tiempo, el resultado es alucinante, ya prefiramos darle prioridad al rendimiento o a la resolución de imagen. Otra novedad es el modo Caballero Oscuro, un nuevo nivel de dificultad que aumenta la dureza y el número de enemigos, complicándonos así cada combate, pero permitiendo a los más experimentados aumentar su nivel de combo y su puntuación final. El mando DualSense continúa fascinándonos gracias a una vibración y respuesta háptica que nos mantiene inmersos con cada uno de los golpes que damos o recibimos. Como veis, son pocas las sombras que tiene este Devil May Cry 5 Special Edition, lo que lo convierte en un auténtico referente del género y un imprescindible para aquellos que no jugasen a su versión original. El problema es que la escasez de novedades en esta edición nos hace no poder recomendarlo para aquellos que ya tengan una copia del juego en las consolas de anterior generación. Teniendo todo esto en cuenta, cerramos esta primera review en 2 minutos de Devil May Cry 5 Special Edition con una nota final de 9.